Señor, aleluya, gloria a Jesús, gloria al Señor, aleluya, santo es el Señor, ¿cuántos están aburridos? ¿Cuántos están aburridos? ¿Cuántos están contentos? Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, que resplandó el fuego una luz, rayos brillantes salían de sus manos, que resplandó el fuego una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, que resplandó el fuego una luz, rayos brillantes salían de sus manos, que resplandó el fuego una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido mi poder, hay un poder que consumir mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar, hay un poder que consumir mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido mi poder, hay un poder que que resplandó el fuego una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Que resplandó el fuego una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido mi poder, hay un poder que que consumir mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido mi poder, hay un poder que que consumir mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido mi poder, hay un poder, hay un poder que que consumir mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido mi poder, hay un poder que Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el salón fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. El salón fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder, hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema, y no se puede apagar. Hay un poder que consume todo mi corazón, fuego divino que quema, y no se puede apagar. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba. Y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba. Y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. 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 Gracias.